Formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal. Yo soy Dios que hace todo esto, Isaías. Hoy vengo a hablar un poquito acerca del mal. Es un tema que me gustaría tratar y charlar un poco con ustedes. Porque creo que es algo que nos toca a todos, de alguna manera, diariamente. No nos topamos con el mal, con cosas malas que nos suceden, con cosas malas que hacemos, ¿no? El mal como algo que se sufre y el mal también como algo que se ejerce, a veces involuntariamente, a veces voluntariamente. Pero, de todas formas, el hecho de estar tan en contacto con el mal, creo que lo hace invisible de alguna manera. No lo podemos percibir, no lo podemos reflexionar. ¿Qué es auténticamente el mal? ¿Acaso el mal es aquellas cosas que a mí no me gustan? ¿Es eso que va en contra de mi voluntad? ¿Es eso que no puedo hacer? ¿Es eso lo que me veo limitado? ¿O el mal es algo que me sucede, que es ajeno a mí? ¿Tiene el mal una esencia, un ser en el universo? ¿O es simplemente una creación de nuestra mente, una imaginación? Tal vez el mal no exista. Entonces, como me parece un tema que es muy interesante, a nivel práctico, ya que lo tenemos diariamente presente, me gustaría sacar un par de herramientas teóricas de distintos pensadores, de distintos ámbitos, para poder analizar un poco más de qué se trata el mal, para darle una vuelta de rosca ahí con el pensamiento. Acabo de leer algo que tiene que ver con la Torá, un pasaje de Isaías, que habla de Dios, que dice formo la luz y creo las tinieblas, la luz y las tinieblas, como los opuestos. Hago la paz y creo el mal. Yo soy Dios que hace todo esto. Entonces vemos cómo es un Dios completo. No es que el mal se escapa de Dios y que el mal tiene una vida propia que Dios no lo puede atrapar, que Dios dice, bueno, no, no puedo manejar esta situación, sino que es el mismo Dios, en este caso correspondiente al judaísmo, el que crea esta energía, el que crea esta dualidad. Y ahora vamos a ver un poco más por qué. Estoy leyendo este libro de Mario Saban, Las estrategias del Satán. Después lo voy a dejar ahí escrito por si lo quieren buscar, es muy interesante. Y trata todo sobre el mal, desde la mirada cabalística. Dice, el mal entonces es parte del sistema. El mal no es un contrapoder de Dios, es el mismo Dios actuando de un modo que nosotros no llegamos a comprender. Ahí está diciendo una clave ya. Las energías de Dios se transforman en buenas o malas, de acuerdo a su situación espacio-temporal. Si tenemos el dat, el dat tiene que ver con el árbol de la vida, es una sefirá que es la del conocimiento. Si tenemos el dat para conocer su ubicación, podremos transformar todas las energías en buenas. Cada situación debe ser positiva, aún en las peores condiciones, como ha demostrado Víctor Frank en su experiencia en los campos de exterminio. Lo primero que quiero recalcar de esta lectura es que dice, es el mismo Dios actuando de un modo que nosotros no llegamos a comprender. Entonces, ¿el mal realmente existe? ¿Dios quiere hacer el mal con su voluntad? ¿Va a decirle, voy a joder la vida a este tipo, esta tarde, que va a perder las llaves o le van a robar el celular? ¿O en realidad es simplemente una ignorancia? Es algo que nosotros no llegamos a entender y lo vemos como algo malo. Por ejemplo, a una persona, de repente va un día al trabajo y lo llama el jefe al despacho para comunicarle que lo van a despedir, que está despedido, no tiene más trabajo. Entonces, ahí puede decir que el mal lo atacó. ¿No? Es algo malo, le sucedió algo malo. Sin embargo, la persona no termina de comprender. Nosotros no podemos ver el todo de la situación. Hay un montón de cosas que no podemos ver que permanecen ocultas. Entonces, claro, podemos pensar de que nos ocurrió algo malo. Pero en realidad, nosotros no podemos ver que a la semana esta persona se iba a encontrar con alguien por alguna casualidad, entre comillas, de la vida, y iba a conseguir un trabajo mucho mejor. O que iba a utilizar este tiempo de desempleo para realmente animarse a hacer eso que esa persona quiere hacer desde hace mucho tiempo y que nunca se animaba. Entonces, ahí vemos como en realidad eso que parecía un mal en un momento, en realidad, si lo vemos desde otra perspectiva, a las cosas malas que nos pasan, quizás se convierten en cosas buenas. Aunque en ese momento en particular lo vimos como algo malo, incluso nos generó dolor, nos generó tristeza, emociones negativas. Entonces, acá hay algo clave, que es nosotros no podemos comprender la totalidad de lo que está pasando, ni de lo que va a pasar. Entonces, hay un montón de datos que no tenemos para hacer un análisis de realmente esto que me está pasando hoy en día. ¿Es algo malo o es algo bueno? Habría que esperar, habría que tomarse un tiempo para dar como finalizado el veredicto. O tal vez toda la vida para poder realmente saber si eso que nos pasó fue malo o bueno. O incluso con las cosas buenas. A veces creemos que nos pasan cosas buenas, pero con el tiempo vemos que no fueron tan buenas. En realidad, en el momento estamos contentos, pero después decir, wow, este mal se escondía en este bien. Y vamos a seguir un poquito más con esto. Después habla de que podemos transformar las energías malas en buenas, según el dat. El dat es una dimensión dentro del árbol de la vida. El árbol de la vida es una simbología, es un mapa que utiliza la Kábala para comprender muchas cosas en verdad. Hay unos videos, hay unos podcasts sobre el árbol de la vida, que lo pueden ver si les interesa. Entonces, cada situación debe ser positiva, aún en las peores condiciones. Y ponen como ejemplo a Víctor Franky, que el tipo estuvo en los campos de concentración nazi, porque era judío, y desarrolló ahí mismo una mentalidad, una manera de ver la vida que él la llamó LIDE, libertad interior de elegir. Mientras que venían a buscarlo para torturarlo, para colgarlo con cadenas y pegarle, azotarlo, el tipo se iba con su mente, con su imaginación, se iba a esta situación de tortura que vivía, y él se veía delante de un auditorio en la universidad, dando clases, enseñando. De esta manera, él creía que había, la libertad se encontraba entre el estímulo y la respuesta que nosotros damos. Es decir, no es que automáticamente me sucede algo y yo respondo sin libertad, sin poder elegir. No, él cree que justamente la libertad se encuentra entre medio de lo que me pasa. Libertad, yo decido qué es lo que hago con eso que me sucede. Y estamos hablando de un tipo que la pasó bien jodida, en los campos de exterminio, viendo cómo moría gente a su alrededor de hambre o asesinados, sus propios conocidos y él mismo estando desnutrido y bueno, todas las cosas terribles que han pasado en ese lugar. Les recomiendo el libro de él que se llama El hombre en busca de sentido. Muy interesante y cuenta toda su experiencia en los campos de exterminio y sobre todo este mundo interior que él empieza a notar, que él empieza a utilizar porque al final es la única libertad que le queda para evitar ese mal, ese gran mal que es estar ahí encerrado básicamente y muriendo día a día de hambre o bajo torturas o la amenaza. Cómo hacían los tipos para dormir, cómo hacían para comer y básicamente lo que dice en el libro es que la gente que no tenía un propósito para vivir, para salir, entonces eran los que más rápido morían. Sin embargo, las personas que tenían un propósito, un objetivo, algo que querían lograr en la vida tenían muchísimas posibilidades de sobrevivir a todo este mal que les estaba ocurriendo. Llegados a este punto nos preguntamos ¿qué salida tiene el mal? ¿Cómo hacemos para salir de estas cosas malas que nos pasan y todo el mundo quiere evitar? A nadie le gusta el mal. El mal tiene esta dosis de incomodidad, de inquietud, de querer escapar. Es como en cierta manera una prisión en donde nos meten y queremos salir del mal. ¿Por qué? Usualmente porque nos genera dolor. Hay una asociación entre el mal y el dolor que también estaría bueno pensarla. ¿Acaso el mal es todo aquello que nos duele? Nos deja nuestra pareja, es algo malo, se muere un ser querido, es algo malo, nos quedamos sin trabajo, es algo malo. No, generalmente son cosas que nos duelen a nosotros. Entonces es como un mal muy a la medida del ser humano y muy a la medida de nuestras sensaciones. nuestro dolor, nuestro placer, el bien también definido como placer, como gusto, como algo bello, como algo lindo. Entonces, ¿qué salida tiene el mal? Nos explica que el mal actúa con determinadas estrategias y es muy sencillo, solo dos estrategias nos plantea Mario Zabal en este libro acerca del mal desde la Cábala. Nos dice que el mal actúa por confusión, nos confunde, nos marea, no sabemos diferenciar, no tenemos claridad a nivel racional, a nivel de la biná, que tiene que ver con la racionalidad. Y dos, por lo emocional, el mal, esto que hablamos un poco del dolor o el sufrimiento, este tipo de conceptos, nos agarra por la confusión, primero nos confunde. No sabemos si esto en realidad es malo, es bueno, ¿por qué? Porque lo que decíamos antes, no sabemos qué va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni qué está pasando ahora en otra parte. Entonces, lo que parece que es bueno o lo que parece que es malo, en realidad, no lo podríamos definir, porque no sabemos. Entonces, ahí estamos confundidos. Ya nuestra mente, que siempre quiere controlar, que siempre quiere ordenar todo, se encuentra confundida. Entonces, ¿cómo va a ser para tener el control? Ya no tenemos la sensación de control, lo hemos perdido. Y dos, lo emocional. Nos agarra justamente ahí donde nosotros estamos apegados emocionalmente, nos cachetea en ese sentido. Entonces, de alguna manera, si ya sabemos las estrategias que tienen mal para salirse con la suya, ¿no? Entonces, podemos adelantarnos de alguna manera o podemos justamente intentar evitarlo o transformarlo. La confusión y lo emocional. Hay que estar atentos a estas dos partes, ¿no? Si de repente empezamos a estar confundidos, no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos hacia dónde vamos, esto nos despierta una sensación de malestar, falta de control, dolor, tristeza. Entonces, el mal comienza a surtir efecto. Entonces, el gran interrogante es ¿cómo salir de la confusión? ¿Cómo salimos de la confusión? Nos dice que la confusión opera entre lo revelado y lo oculto. De vuelta, hay cosas que vemos y hay cosas que no vemos. la mayor parte del universo es lo que no vemos, lo que no podemos ver. Incluso de lo que vemos hay mucho que es falso, que es irreal, que es una ilusión de nuestra propia mente, de nuestra percepción. Como ignoramos lo oculto, no comprendemos cómo funciona el sistema en su totalidad. Operamos sobre verdades fragmentadas de conocimiento y, en consecuencia, la confusión reina en el sistema, siempre que exista algo oculto, no podemos conocer cómo funciona adecuadamente lo revelado. Voy a pagar la música. Justamente, ¿no? Esta vinculación que existe entre lo que sé y lo que ignoro. Por ejemplo, viajando un poco a los griegos, Sócrates dice que el mal en realidad es ignorancia. El mal no es una fuerza activa para Sócrates. No existe el mal como tal. El mal es una ausencia, es como un vacío, es algo que falta. ¿Y qué falta? Falta el conocimiento, que es el bien, que es la virtud. Entonces, nos falta esta virtud del conocimiento, entonces, ahí aparece el mal. Pero el mal como vacío, no el mal como algo que está lleno de una energía maléfica, malévola, ¿no? Como el Satán que nos quiere venir a comer, a matar, a joder la vida, sino que es como un vacío. Y justamente, acá nos dice algo similar en este sentido, de que como nosotros operamos en el mundo fragmentado, vemos fragmentos, ¿no? Operamos en un mundo limitado. Mi cuerpo es un fragmento de la realidad que tiene sus propios límites físicos. Y así, todas las cosas que existen están limitadas. El día, la noche, la vida misma está limitada, el tiempo, ¿no? El tiempo está limitado también, cada segundo, cada minuto, cada hora. Todos son fragmentos. Entonces, nosotros no podemos agarrar la totalidad del sistema para observarlo desde afuera, mirarlo y comprenderlo. Estamos sumergidos en estos fragmentos, por lo tanto, en la ignorancia. Simplemente podemos conocer algunos de los fragmentos. Pero, de vuelta, se generan ilusiones porque no podemos comprender la totalidad. ¿Dónde están ubicados estos fragmentos y para qué funcionan, básicamente? Y aquí nos va a explicar un poco más acerca del dat, lo que dije antes de esta sefirá, que en realidad es una sefirá muy especial porque es como una conjunción entre otras. Entonces, bueno, vamos a echar un poquito de luz acerca de eso. Dice, si logramos aumentar el conocimiento cada día nos acercaremos a la anulación del mal. No solamente tiene que aumentar el entendimiento que tiene que ver con la biná, con la mente racional, digamos, con el pensamiento, ¿no? Entiendo algo. No solamente con eso, sino que además el conocimiento que es la unión de la experiencia material, que es Malhut, el entendimiento que dijimos recién, ¿no? La parte racional y la sabiduría que es la jokmá, ¿no? Que tiene que ver con la intuición también, que es una conexión más directa con Dios, con la fuente, como le queramos llamar, que dan como resultado la conciencia. Es decir, que para aumentar el conocimiento lo que tenemos que aumentar es en tres dimensiones. Es la dimensión de la biná, que es el entendimiento racional. Tenemos que aumentar la sabiduría que corresponde a la jokmá, a la intuición, a ese conocimiento silencioso, al inconsciente. Y además tenemos que aumentar la experiencia en el plano material, terrenal, que es el Malhut, la materia. Una vez que avanzamos en estas tres dimensiones, aumentamos nuestro conocimiento, ¿no? Que es el dat. La unión de estas tres forman el dat, por resumirlo de alguna manera. Entonces, a medida que nosotros aumentamos nuestro conocimiento, lo que hacemos es reducir la duda, reducir la confusión, que es una de las estrategias del mal. Al reducir la confusión, entonces, el mal comienza a ser anulado. En el caso hipotético de que lleguemos al conocimiento total, ¿no? Entonces, el mal no estaría operativo. Porque ya sabríamos de que nos echaron del trabajo, pero vamos a conseguir otro mejor. De que nuestro familiar murió, pero en realidad la muerte no significa eso que nosotros queremos, sino que es otra cosa. Que nuestra pareja nos dejó, pero en realidad es porque va a venir otra cosa que necesitamos, ¿no? Como un nuevo capítulo para nuestra vida, para entender nuevas cosas, nuevas experiencias. Entonces, me quedo más tranquilo, ¿no? Me quedo más tranquilo porque sé que este mal no viene a destruirme. En realidad es un bien camuflado, es un bien doloroso. De vuelta acá a la parte del dolor y voy a cerrar el libro. Aparece el dolor, pero de vuelta, si nosotros supiéramos de que ese dolor, entre comillas, vale la pena, que es un dolor provechoso, que es un dolor que es el dolor de crecer, ¿no? A veces cuando uno crece, por ahí le empieza a doler el cuerpo de alguna manera o los huesos. A mí, cuando era chico jugaba al básquet y me dolían los talones, por ejemplo, ¿no? El crecimiento muchas veces conlleva un dolor, pero el dolor no necesariamente significa que sea algo malo. Entonces, está bueno como saber diferenciar estas cosas. Y también tengo un pensamiento yo de que creo que el dolor puede ser evitado o puede ser transformado, transmutado mediante el pensamiento, mediante el conocimiento justamente. Decir, bueno, a ver, pará, porque siempre que nos pasa algo malo es como que, bueno, no siempre, pero muchas veces que nos ocurre algo malo pensamos de que es como un acto de maldad puro, simplemente, bueno, no sé, perdí la llave de mi casa, se me rompió el celular, no tiene ningún sentido más que joderme la vida. Pero entonces creo que este pensamiento es el que también clava la espina y genera un dolor extra, ¿no? Es como ver una mala intención de las cosas que nos suceden, nos pasa para mal. En cambio, si nosotros podríamos verlo de otra manera, de vuelta, no sabemos si es real o no, si nos pasa para bien o nos pasa para mal, pero nuestra perspectiva, nuestra actitud con respecto a lo que nos sucede puede cambiar notablemente nuestras emociones y sobre todo nuestra manera de actuar en consecuencia. Por ejemplo, me ocurre algo malo y yo creo, sospecho, tengo una fe, tengo una confianza, tengo una creencia de que esto es algo malo en realidad sucede por algo bueno, mis emociones no tendrían que ser tan desmedidas ni tan dolorosas, me apunto a lo bueno que me va a suceder, estoy atento a eso, y lo creo, lo construyo, voy en la búsqueda de eso y eso termina apareciendo, ¿por qué? porque estoy atento a que me tiene que ocurrir algo bueno, cambio, si ponemos el ejemplo contrario, me pasa algo malo porque siempre la vida me va mal y seguro que nadie me va a querer, ¿no? como caer en el otro extremo de que me pasan cosas malas y me van a seguir pasando cosas malas y cada cosa mala que me pasa es un indicio de que van a seguir viniendo cosas malas, ¿no? un poco el concepto de karma por decirlo de alguna manera, ¿no? el concepto budista de karma, hice algo malo, entonces me pasa algo malo y eso significa de que estoy en falta de alguna manera, ¿no? estoy haciendo algo mal y eso me angustia más todavía porque no sé qué es lo que estoy haciendo mal y no sé cómo mejorarlo, entonces siento un poco de impotencia, en cambio si podemos tomarlo de otra manera, sospechar de que lo que nos sucede malo en realidad es por un bien, no hay mal que por bien no venga, sospechar al menos, a ver qué significará esto, qué consecuencias va a traer, cómo puedo transformar esta situación, cómo puedo mejorarla, cómo puedo sobreponerme a este dolor y transformarlo en algo nutritivo, en algo que quiero, en algo que deseo, me parece que ahí está el desafío de jugar con el mal, con el dolor, jugar con esa herramienta y decirle bueno, vos no vas a tener la decisión final, tu palabra no es la palabra final, se me plantea una situación a la que me veo expuesto, pero yo, como decía Víctor Frank, yo tengo esa capacidad de elegir, tengo esa libertad y entonces empezar a accionar con esa libertad, que no es una libertad graciosa y fácil que alguien nos da, sino que es esfuerzo, es puro esfuerzo, entonces conlleva una responsabilidad y un trabajo adquirir esa libertad, que nadie nos va a dar esa libertad sino adquirirla, me hago cargo, me hago responsable de mi vida, de mis acciones y siempre intento seguir para adelante de la mejor manera posible, suceda lo que suceda, pero también la importancia de eso, de tener un objetivo y tener una meta, bueno, es decir, hacia dónde estoy yendo, se hace más fácil, si uno se pone un punto en el mapa, es decir, yo voy hacia el norte, entonces es más fácil seguir ante la adversidad, porque si me encuentro con un obstáculo, lo puedo esquivar, miro la brújula de vuelta, digo, yo voy hacia el norte, sigo mi camino, este es otro tema que nos estamos metiendo ya, pero como todos los temas se mezclan, la importancia de tener una brújula que nos guíe, que es lo que nosotros deseamos, hacia dónde vamos, porque cuando viene la tempestad, no sabemos para dónde arrancar, opera la confusión, opera el dolor, la emocionalidad negativa, y entonces el mal se hace un banquete, quedamos destrozados, sin dirección, sin claridad, sin nada, simplemente con una emoción negativa, entonces, estos son algunos de los aspectos que me parecen interesantes compartir, charlar, de todas formas, me encantaría poder leer en los comentarios su experiencia personal, cómo lo viven día a día, este contacto con el mal que es continuo, constante, cómo se paran frente al mal, cómo le dan batalla, por decirlo de alguna manera, aunque en realidad de vuelta, no creo que sea un enemigo, sino creo que es una manera más que tiene el universo de empujarnos, de tocarnos, de hacernos sentir algo, de movernos, así que bueno, les agradezco si llegaron hasta acá, porque veo que se extendió muchísimo mi charla de hoy, y bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!